Esta mañana, así amanece, el campamento de la Caravana de la Dignidad y la Conciencia, los cuales pernoctaron en el Parque El Mestizaje, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. De hecho, a las 7 de la mañana estarán realizando una marcha hacia la Basílica de Guadalupe y posteriormente, a las 9 de la mañana, estarán marchando hacia el Zócalo Capitalismo. Hay que recordar que este grupo de aproximadamente 100 indígenas buscan un diálogo con autoridades federales para pedir sean respetadas las soluciones de los tribunales agrarios que han determinado la restitución de sus tierras, que aparentemente permanecen invadidas por ganaderos nayaritas. Ellos estarán realizando esta marcha y estarán pidiendo el apoyo del gobierno federal. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.